La 38ª Feria Nacional del Mole y el Instituto Mexicano de Gastronomía invitan a las personas amateos y profesionales de la gastronomía al 2º Concurso Nacional del Mole Almendrado. Los días 25 y 26 de octubre se elaborarán platillos con mole como ingrediente principal en las dos categorías, amateos y profesionales. Los primeros lugares se llevarán premios en efectivo y becas en IMG hasta del 100%. Mayores informes a los teléfonos 2161-4347, 5641-7775. No faltes, te esperamos. El concurso se llevará a cabo durante la 38ª emisión de la Feria Nacional del Mole.